Acabamos de llegar a Palmas de Abajo Acá andamos trabajando un poquito Rafa anda con un cuento Con una historia, ¿verdad? De alienígenas Ya saben este niño Yo llevo todo esto, miren Todas las armas que llevo Todo esto ya lo he Escrito muy bien Vamos a ver acá a su papá Que gracias a Dios le dieron trabajo aquí una vecina ¿Qué vas a hacer aquí? Voy a arreglar el marco de la puerta Y voy a pintarlo Bueno, estamos limpiando ahorita Y luego vamos a pintar Ok Vale, aquí tiene chambita más Otra chambita más que salió Pues hay que aprovechar Ay sí, gracias aquí a nuestras vecinas Y los dejamos con esta vista del Cerro de las Cruces Aquí andamos aprovechando que hay agua en el parque Hay agua del diario aquí Sí Entonces nos vamos aprovechando Ya, ya Así la dejamos para que se ríguen los arbolitos Sí, allá los arbolitos Y ahí vamos Más agua para la casita Que hoy toca baño, ¿verdad, Rafa? Sí Vamos a la tienda para hacer algo de cenar Acá andan los niños conmigo Sale la chiqui con cuidado ¿Dónde está papi? Está trabajando ¿Sabes qué, Rafa? Apaga el inversor Porque no hay mucha luz Es que como ven está el día nublado Y nosotros tenemos poca energía A ver, ¿dónde está papi? Allá está manjando ¿Qué está haciendo? Está manjando Trabajando, sí ¿Vamos a ir a la tienda? Sí Vamos a ir a buscar algo para cenar Para preparar A ver Ay, ya me dio corazón Ya casi Ya por hoy ya Ay, qué bueno Empezamos tarde, pero ya Sí No toques No pasó nada No pasó nada Excelente Ya saben Lo que pasa aquí Lo que pasa aquí Santito, descuidamos a los niños Y hacen de las suyas Ahorita venimos Hoy nos toca hacer el recorrido De la visita aquí al pueblo Andan haciendo su deporte Estos niños Dos Tres Pues bueno Aquí en Palmas Nos encontramos con un lugar Llamado Chalet Y la verdad Está muy bonito Ahí por si quieren venir A pasar un buen rato Está un lago artificial Les muestro Un lago artificial Donde es criadero de truchas Habitaciones Alberca Y siguen en remodelación En construcción Siguen renovando el lugar Y está aquí a las faldas Del cerro de aquí De Palmas El cerro de la Cruz Se llama el cerro de la Cruz Mojarra y Tilapia Bueno Aquí estamos en un día de En un día Común Para nosotros Aquí andan los niños Estudiando Del diario Estudian Todos los días Estudian En lo que ellas Están estudiando Su hermanita anda acá Jugando un ratito Creo que los deja estudiar En paz Encargada de la música Ella pone La música La chiqui Y por acá Les mostramos Cómo lavamos Cuando nos toca Aquí en casa Miren No siempre tenemos La oportunidad No siempre tenemos La oportunidad De que alguien Nos permita Lavar en su casa Y no siempre Encontramos lavanderías Y a veces Son muy caras Entonces Lo que hacemos Es lavar aquí En casa Miren Aquí andamos Lavando Tallando Y ponemos Aquí el lacito Para tender Aquí adentro Porque nos queremos La verdad Nos da pena Estar tendiendo Afuera Y hacer nuestro relajo En la calle Entonces lo hacemos Aquí Aquí todo Aquí dentro De Cali Bueno Nos despedimos Y esa fue La manera Como lavamos ropa Aquí en Cali Cuando no encontramos Donde Gracias Saludos Pues listo Terminamos de lavar Y así es como Se ve la casita Ahí están los niños Acá andamos Miren Aquí está la iglesia Esa es la iglesia De aquí Son los botes De leche Aquí Luis Está aprovechando Hacer algo De mantenimiento A la casita Que hemos tenido Un problemita Ahí con el desagüe Que comienza a gotear Y acá anda Luis Vamos a quitar El desagüe Supuestamente Vamos a quitar Esta Vamos a quitar Esta pieza Hay que quitar Esta Hay que hacer Libre Esta La pieza Vamos a ver Qué tal le quedó Aquí la reparación A Luis Acá andamos Todos Aprovechando Que hay sombra De este lado A ver Ya se rezanó Aquí con chica Ya todo esto Y ya Pero ya quedó La pieza Ahí Ya Un poquito De reparaciones Aquí en Cali Cambio Y fuera Hola queridísimos Amigos y amigas Ahora estamos En Palmas de Abajo Y vamos a salir A la respectiva Venta del día de hoy Vamos a ver Cómo nos va Vamos con toda La actitud De que se va a acabar Todo Llevamos salsas Llevamos pulseras Y llevamos Este Qué serán Esos tubos De tamarindo Bueno Ahorita le inventamos Un nombre Para estarlos ofreciendo Vamos Pues ahí vamos Seguimos vendiendo Pero mira Lo que nos encontramos Yo ya agarré Mi dotación Pero miren Igual Árbol de De Torombolo Torombolo O sea La cantísima Miren Torombolo Nomás no poder Miren Estupido El árbol De puro Torombolo Y yo agarré Mi dotación ¿Vas a agarrar tú? Pues Mi niño Ahorita vas a coger Uno Que le gustan Un poquito Aciditos Un poquito Verdes Ya casi terminamos De vender Y estamos muy agradecidos Por todo Todo el apoyo Que hemos recibido Aquí en el pueblo De Palma Palma de abajo Y miren El lugar Aquí andamos Aquí andamos Aquí miren Vamos a A ver En nuestra casa Ahora sí que es Casa Casa Tras casa Así es este asunto Vamos Vamos a ver Qué pasa ¿Cómo te está yendo Amor? No, no Bien ¿Cómo te está yendo? Bien, bien Aquí vamos Estamos aquí En Palmas Abajo Palmas Abajo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Unos clientecitos Nos salieron unos clientes Acérquense No, voy Voy, voy Esto es Algunas calles principales De aquí De Palmas Esta la iglesia El parque principal Hasta el fondo Se ve lo que es El cerro de la cruz La verdad Manteniendo Todo La agencia Municipal La verdad Manteniendo muy 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 Lo de los pueblos Manteniendo Su estilo De los pueblos La tienda Aquí en frente Del parque Estamos aquí En el parque principal De Palmas Y la verdad Está muy bien Cuidado El parque Tiene su kiosco Los niños Aquí jugando Acá andamos Se está haciendo Mucho sol La verdad Se nos hizo Algo muy curioso De que algunas Bancas Tienen algunos Nombres Nos comentan Los lugareños De aquí Que son Aportaciones Que hacen Las familias Para el mantenimiento De aquí Del parque Nos vamos ¿Para dónde vamos? Para Paso de Cedro El Paso de Cedro Bueno Paso de Cedro Eso Nos vamos Al Paso de Cedro Eso Gracias 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 Estuvimos muy a gusto Muy contentos Pero pues hay que continuar Buenas Ay nos vemos Miren Carretera 15 pesos Por todas 15 pesos De la urrera 31 31 29 32 32 34 35 36 36 37 37 39 39 39 39 40